Entrando a la tablada Entrando a la tablada Se cian chichas Se cian chichas Lleva para el diálogo Acaso me canto Lleva para el de adelante Sembra El pinto Lleva para el de adelante Se cian Abriendo Lleva para el delante A las sentencias Se cian Sea Tía Tía, tres litras de chicha Tía, tres litras de chicha Otega